Si el amor se va, te quedas solo, te quedas solo con lo demás Lo demás se va, y te queda la vida, ¿para qué quieres más? El amor es importante, pero la vida es aún más Sin vida ya no hay amor, con vida otro encontrarás Puede ser, puede ser, que sin el amor no puedas vivir Pero para vivir, necesitas vida, si el amor se va El amor es importante, pero la vida es aún más Sin vida ya no hay amor, con vida otro encontrarás El amor es importante, pero la vida es aún más Sin vida es aún más, sin vida ya no hay amor, con vida otro encontrarás Puede ser, puede ser, que sin el amor no puedas vivir Pero para vivir, necesitas vida, si el amor se va El amor es importante, pero la vida es aún más Sin vida ya no hay amor, con vida otro encontrarás Sin vida ya no hay amor, con vida otro encontrarás Sin vida ya no hay amor, con vida otro encontrarás